Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, voy a hacer la review, va, review no, reacción va a ser hoy de I am not starfire, lo estoy viendo por acá por la computadora, digital, a ver que tal toda esta cosa. Bueno, la idea de esto es que vean un poco la reacción, digo supongo que va a ser graciosa, por eso la estoy grabando voy a ir saltando seguramente, van a ir viendo partes de las reacciones al menos lo mejor, pero para que ustedes sepan no sé, como alguien casual, esto no es para mi, voy a aclararlo pero como alguien casual, cual es la reacción que puede darle a alguien que quiera comprarlo, espero que sea graciosamente cringe y no que sea dolorosamente espantoso pero bueno, vamos a comenzar con esto y ya vemos, ¿no? arte, digamos, carátula, I am not starfire obviamente no lo sos, sos la hija adoptada de starfire, un clon fallido, pero bueno pero eso no es realmente cierto, ¿no? porque realmente soy lo opuesto a starfire si, yo realmente me doy cuenta y me encanta este corte ¿qué es esto? ¿por qué hacen esta? bueno, llega la madre de starfire llega starfire starfire coming coming mandy mandy cuando tenemos a anti-starfire obviamente no puede volar ni disparar nada y no tiene un traje de baño gracias a Dios, por favor por favor, por favor que vive un arte conceptual con un traje de mandy en traje de baño y casi me arranco los ojos después acá tenemos una super heroína del planeta Tamaran tenemos que tiene la habilidad de volar y disparar rayos estelares y siempre está usando bikini porque ella puede absorber radiación ultravioleta del sol y porque los ama porque les gusta me parece bien o sea está bien es práctico y le gusta estás haciendo espagueti hot dogs y le dice mandy yop bien fantástico ¿no? que borrega ya me cae mal mandy o sea lo lamento capaz que hay un trasfondo ojalá dice que ser entendida por tu familia es ambos raro y sobrevaluado ¿en serio? claro porque hoy en día tienes que ser sobreestimado por tus amigos es mucho más importante es un mal mensaje y acá le están diciendo que Nightwing podría ser su padre y vos decís ay Dios y ella dice podría ser bestia yo creo que si bestia podría ser porque veo como una especie de el mejor chiste y Dios es el mejor chiste y no se me ocurrió claro es hija de bestia de Starfire por eso salió así ay que bueno ahora si me explico es hijo de bestia y bueno acá como conoció a su amiguito ¿no? y bueno re lleno re lleno charlas bla 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 Jesús la chica pop la popular me encanta este dibujo ¿no? es maravilloso y mirá mirá esto ¿qué es esto? ¿qué es esto? gaturro ay Dios ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿por qué? ay Dios miren esto ay me quiero matar esto página 19 164 acá tenemos como que va al cielo entonces tenemos todas estas pero lo que tengo que decir es que la estética con excepción de estas mierdas que meten acá ¿no? este bastante bien la estética como digamos experimentación pero como ven es todo muy vacío bueno acá se encuentran ahí bueno Mandy está enamorada está enamoradísima no puede más está on fire what do you want to do bueno ¿no? y acá empiezan a hablar y todo lo demás y bueno y digamos muestran un poquito de Starfire acá en el espacio está bien yo que sé haciendo cosas heroicas lo cual está bastante bueno llama Mandy ¿no? quien vive ruborizada ya la veo que va a vivir ruborizada todo el podemos encontrarnos este luego de la escuela para empezar digamos el estudio bueno está bien y bueno y acá como que bueno está on fire está Mandy está on fire esto es esto es impresionante ¿no? tic 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 bueno tenía que llenar el coso del SAT y ella no tenía ni pálida idea y bueno y se fue se fue corriendo se fue corriendo muy bien la cosa de Starfire no sabe nada a mí me encanta porque ella anda pelotudeando con el celular quedó fuera de la universidad y buenísimo el mensaje es buenísimo entiendo que se asuste lo puede entender pero y acá tenemos a Starfire siendo buena con la hija ¿no? dice que tenga digamos que que se divierta ¿no? en su trabajo es horrible la escritura de esto ¿eh? le dice buenas noches y la hija le dice night y chao ¿no? bueno me gusta que al menos intenta mejorar un poco su aspecto su tarea titánica lo sé ¿no? titánica por los titans no sé si agarran el chiste pero ya no se me ocurre nada más que decir de esto para ponerle onda me estoy embolando deja de ruborizarte me tenés hasta las bolas con ay Dios esto es horrible ¿qué página voy? ay no por favor ay Dios me quiero matar por favor no porque era necesario bueno acá los tenemos jugando a digamos el béisbol seguimos con la florcita muy muy lindo ¿no? página 51 gracias a Dios faltan 150 no a ver 110 113 va 114 en realidad pero está y acá empezamos con el tema de bueno esto es de anime esto es un intento de copia de anime que quedo bueno al menos si intentas el original no me gusta pero intentas el original se lo voy a reconocer ¿no? este cuadro así me gusta como para tener una idea está bien o sea y Oshitania hace lo posible por innovar un poco después el resto me parece una mierda pero debo reconocerla intento innovar estas estas hojas acá volando cosa de no gastarte mucho en hacer un fondo en ningún lado ¿no? el dibujo no me parece malo en sí hasta que empieza con estas cosas ¿no? por ejemplo ¿por qué basta? ¿por qué busco yo? miren esto esto está hecho a posta lo sé ay Dios eso no ¿por qué trata permanentemente de mostrar el físico de Mandy? que tengan suerte en el colegio chicos le dicen claro mientras mamá te pague todo vos no vas a ir al colegio y bueno acá tenemos más diálogo positivo más diálogo positivo y acá que van a hablar un poco de los planes para estudiar ¿no? yo ordeno comunidad china le pregunto si tiene un top 5 un top 6 ella le dice que no tiene un top 3 le pregunta que quiere estudiar y le dice que no sabe pero que lo está pensando y la madre le dice Starfire estoy aquí para ayudarte para que pienses entonces le dice madre Starfire le dice hija y dice no entiendes ¿qué es lo que no entiendo? le dice Starfire ¿por qué estás escarbando dentro de mi vida de repente? porque esa es la responsabilidad de los padres lo cual está bien no, no lo es o sea Mandy aparte de parecer la hija de forma de bestia desprecia la madre por preocuparse por ella y de hecho le dice que no tiene que preocuparse de ella pero si tiene que pagarte todo para que vos vivas yo no tengo como Starfire no le tira una bola de fuego y ya la incinera y a otra cosa porque ya a esta altura Mandy me cae no gorda iba a decir me cae gorda pero el chiste se cuenta solo me está cayendo mal o sea ¿qué me vas a enseñar? a ver esto es para jóvenes adultos estudiar apesta no hay que pensar en el futuro hay que tratar mal a tus padres cuál es el mensaje de esta mierda a ver espero que esto tenga un giro magistral la vemos que está preocupada Starfire y bueno y bueno de acá tenemos tratándola mal Starfire tratando de apoyarlo o sea a mí me cae bien Starfire de hecho no entiendo por qué no la manda directamente a su planeta o la abandona en un asteroide es más podría viajar de dimensión ir a la dimensión de Armagedón y meterla en el meteorito que explota Bruce Willis para que se vaya y se pierda en el espacio eso sería lo mejor que podría hacer pero bueno razones y estamos en la página 71 y yo me quiero partir la cabeza más café más charla bla 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 más rosas esto que no va a ningún lado acá tenemos bueno The Grey Zone tenemos a Mandy tenemos al que yo supongo es el padre de Mandy tenemos a Cyborg Cyborg no creo que sea y Raven ellos deberían haber sido hace horas entonces ahí tenemos el supuesto padre no sos el padre Dick ya te lo digo entonces bueno Dick Grayson que está medio raro parece el de Mad la caricatura de Mad pero bueno entonces está muy enojado y ahí viene la novia y ahí están todos bueno 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 chao porque esto esto no es objetivización no a ver el mostrar el trasero de Dick Grayson yo no me acuerdo que Nightwing tuviera el traje así pero bueno bien muy bien Dick la verdad ay esto se pone peor con cada bueno acá tenemos al padre de Starfire creo que sacaron la barba la tienen en común si yo los veo así ya tienen y bueno y dice que nunca tuvo una novia y ahí están las dos así echadas una contra la otra mirando al futuro con esperanza menos Mandy que en realidad va a ser una vaga y terminará viviendo bajo un puente pero bueno y bueno acá tenemos una mirada ahí como Mandy no sé ni cómo se llama Cindy Carly Chungui y bueno y acá se abrazan y más ruboración acá tenemos unos corazoncitos que están volando y demás muy bien entonces le pide que por favor le diga a ver qué le está pasando en realidad dice que si tiene algo en su trasero que bueno que lo suelte dice qué tal sobre la foto en mi casa que posteaste online y esta se pone nerviosa porque ¿por qué la posteaste online? si sabía que a la otra no le gustaba no ponele igual no tendrá que molestarle pero está está siendo tonta sobre esto y le dice deberías saberlo ahora tu vida está llena de penes ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? tenés que hacer eso Mandy soy un idiota lo sos y ahí se pone de vuelta a llorar ¿no? el estado de Mandy es una perra que no la quiere ni si no la debería querer su madre su madre la adora porque es Starfire y es el personaje más dulce que conozco y obviamente está muy bien escrita y la hija es una perra que no merece absolutamente nada pero aparte yo estaba pensando la relación que tiene o que quieren que tenga con esta con esta chica es tóxica ni siquiera debería estar con Mandy pero bueno dice mamá pensé que estabas en una misión estaba supuestamente debería estar en el sector 8 del sistema Damascus entonces tuve una llamada de digamos tu consejera en la escuela y dijo que te fuiste del SAT te escuché no voy a tomar mi el SAT porque no voy a ir al colegio y bueno para resumirselos un poco básicamente lo que dice es de que bueno de que va a tener que ir al colegio porque digo si bien no es un tema de vida o muerte ella tiene que tratar de ser la mejor persona que pueda ser digamos lo mejor que pueda ser pelean 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 Mandy sigue en su postura de me las sé todas vos no sabés nada me importa tres carajos todo y voy a hacer lo que sea y me cante y me lastima Starfire las figuras en este caso sería una figura materna pero la hace demasiado permisiva me da lastima Starfire yo a veces pienso porque no viene el hombre de la bolsa y se lleva a Mandy de una vez o Jason y la desmembrana porque básicamente ya a esta altura detestás el personaje de Mandy el personaje de Mandy no tiene redención posible es prácticamente un parásito que está viviendo Starfire y que básicamente es una grosera con todo el mundo egocéntrica total ególatra total y y tóxica si quisiera tener una pareja o sea no hay manera de redimir esto es intentar o sea es una ella renuncia a todo lo que sea complicado básicamente es una SJW si es complicado y ahí se va y se va Mandy se va Mandy ahí ve de que Mandy se escapó Mandy está ahí caminando se va a tomar obviamente un batido porque no tiene suficientes calorías para mantener ese cuerpo y bueno y acá viene la tía Blackfire básicamente cuando están discutiendo y le está hablando bien Starfire o sea Starfire está bien escrita es una madre que se preocupa por la hija que nunca la dejó de lado que maneja entre lo que es su hija y lo que es su vida de super heroína y bueno acá un poco te da el trasfondo el tema que Starfire se escapó de su planeta entonces Blackfire lo que quiere es matar a Mandy porque es la hija de Starfire y podría pedir el trono en un futuro entonces tienen que pelear a muerte o sea todo este conflicto toda esta cosa por eso entonces bueno se llevan presa a Starfire para que acompañe a su hija y bueno en teoría no sé Starfire van a pelear a ambos pero en la tierra no sé por qué pero bueno básicamente es lo que se le ocurrió a la escritora Mariko Tamaki y es lo único que puedo ver cuando veo esto Mariko Tamaki si esto es un o sea si ella se insertó en este cómic Mariko realmente apestas si realmente tu personalidad es como Mandy ay Dios 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 por qué me hago esto por qué me hago esto y todavía no termina piu 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 qué haremos bueno vamos a rezar ella puede correr más rápido que nunca Mandy no pares y ahí tenemos ahí piu 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 y le pegan a Starfire Starfire la hace mierda porque obviamente Starfire no va a poder ¿no? la anti Starfire no soy yo es ella y ella da cuenta de que es la madre esto es mi culpa mamá lo lamento lo lamento lo lamento soy la peor hija bien lo primero bueno que he escuchado y que esté llorando está bien me parece bien esta parte me parece bastante tierna ¿no? a pesar de que detesto a Mandy pero bueno a ver si podemos lograr al menos que se reivindique a un nivel no sé del 1 al 100 o 2 Mandy mi dulce niña la 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 no haga los mismos serroes que yo y esto se transforma en la Rusia de Guadalupe y a ver ahora a ver antes de seguir mi pronóstico Mandy va a ser Super Saiyan nivel Dios y le va a patear el culo a su tía y y bueno eso no tengo ni idea que sigue pero ya me imagino iba a ser ultra fácil entonces ahí le tira pero la la tía está de joda erró la tía bueno van a morir en sus manos ¿no? obviamente ahí le cortó la ma ahí le cortó la cara he esperado mucho tiempo para ver tu sangre fluir esto parece una esto me parece la Rosa de Guadalupe y le agarró la cabeza y la tiró o sea si a vos te agarran la cabeza y te van a tirar te desnucas pero y más con el peso de Mandy pero no Mandy no mamá lo lamento y ahí dice gol me gusta porque gol sería o sea gol es cuando entra una pelota dentro del arco o sea que está tratando a Mandy como pelota y no se murió y bueno y acá tenemos a la novia ¿no? que va ahí Mandy levántate Mandy Mandy levántate bueno Starfire está en la mierda y obviamente como la novia le dijo que se levantara está pensando en su madre peleó por mí quien está tirada en el suelo esto es la Rosa de Guadalupe puedo sentir la energía drenando de su cuerpo y de repente no estoy pensando y bueno y bueno y acá la tenemos a ¿cómo se va a llamar? albóndiga fire podría llamarla albóndigón y bueno y acá tenemos albóndigón peleando que bueno está re caliente y bueno y acá va a empezar y le va a pegar y esto es albóndigón tirando de todo y bueno y ahí viene este ahí viene Starfire y dice estás bien bien sos una grande ya Starfire la la noquea y bueno acá vienen todos los Team Titan ¿no? obviamente el padre de Mandy y Cyborg me parece que le está diciendo sí sí nosotros sabemos el trasero de Dick Grayson que aparece como invitado especial en cada cuadro en 144 me quedan 20 páginas de esto todavía albóndigón te tiro tu nombre clave no podés firmar con tu nombre y bueno y acá ya es popular ya no hay más problemas ya se mejoró esta mierda pasa a ser una Team Titan y bueno un poco más en realidad entrenamiento y y bueno Dios se fue a París con su amigo que quería ir a París están re parisinos todos sigue Gótica no entiendo por qué no cambió y acá tenemos a Mandy ¿no? este bueno Dick Grayson va este Dick Grayson está horrible Dios bueno Starfire no está mejor la cara dibujar es horrible ¿no? y bueno y sale volando ay Dios que se hizo en el pelo esto no es naranja esto no es naranja Dios mío y terminó señoras señores esto es una mierda lo lamento yo lo siento vamos acá digamos este Mandy la destructora va a ser ese es un nombre clave bueno que no les había dicho a ver ¿qué le puedo decir de esto? no sé cuánto tiempo fue no sé cuánto va a quedar del video tiene buenas ideas es horrible a Mandy en el momento si la tienen que cambiar porque realmente es una retrasada toda la toda la serie nunca sentí realmente de que tuvo un punto de conflicto en el pasado como para realmente digamos sentirse herida por la madre el verdadero problema de ella es que no tiene poder básicamente es eso todo lo demás que metieron LGBT y demás es una estupidez lo de la anarquía que no pinta nada en esto un montón de relleno hicieron alusiones a cosas por decir esto habla de tal tema tal otro pero en realidad no explora ninguno tiene un par de momentos buenos creo que la parte de la pelea con la abuela con la tía la abuela ya abuelo me estoy volviendo yo de ver esta mierda la parte de la pelea con la tía está bastante bien algún diálogo la pelea es una mierda pero hay diálogos ahí que tienen potencial lo que pasa es que este cómic no es de superhéroes esto es la rosa de Guadalupe pero con la hija de Starfire el dibujo es horrible por momentos hay cosas que yo qué sé me gusta porque intenta como fusionar algo de la estética del manga pero occidentalizándolo qué bueno es interesante pero no me funciona pero al menos lo intentó Yoshitani pero la escritura es atroz me divertí más con Gotanhai esto no llega a ser tan malo que realmente me río esto es malo a nivel que lo sufro con Gotanhai era malo que por momentos me reía de lo ridículo que era pero con esto morí y bueno no sé cómo voy a hacer una review de esto si lo voy a tocar calculo que esto va a quedar como la review vamos a poner un resumen de esto Mandy tiene problemas en la escuela se siente que por ser hija de Starfire la gente no se fija en ella tiene problemas porque no tiene poderes y básicamente eso es todo el lío conoce a su noviecita ahora de la escuela no quiere ir a la universidad llega la tía golpea a la madre la noquea y bueno y se despiertan los poderes de la hija de Starfire revienta a la tía pero después Starfire con un solo golpe la noquea a la tía ella se transforma en Dean Titan logra ser popular y famosa Mandy la Destructora a mi me gustaba más el nombre al bondigón pero bueno y terminó y eso es I am not Starfire 164 páginas para contarte eso es lo que más me molesta pero me gustaría saber a ustedes qué opinan y sobre todo comentenme en el arte y demás más allá de que no sé esto cómo va a quedar si va a quedar muy entretenido yo sinceramente me siento muerto por dentro por eso estos cómics no sé quién los compra me siento vacío y muerto y siento que el tiempo que perdí leyendo esto que fueron a ver como dos horas no me pagan absolutamente nada así que bueno comentenme en ustedes si están emocionados por ir a comprar este cómic I am not Starfire o por el contrario piensan de que es preferible comprarse una 357 con balas explosivas y volarse la cabeza antes de acercarse a esto voy a estarlos leyendo nos vemos en un próximo vídeo saludos a todos y nos acerquen a esto chao